Chris Jenner explica el significado del nombre de la primera hija de Chloe Cardassian. La feliz abuela ha contado con mucho orgullo de donde sale el nombre de True, que nada tiene que ver con algún tipo de pullita de Chloe Cardassian hacia Tristan Thompson. Después de unas horas de grandísimo revuelo tras haber revelado Chloe Cardassian que su pequeña se llama True, ¿verdad? Chris Jenner ha querido explicar las razones que han llevado a su hija a ponerle ese nombre y que no tienen nada que ver con la polémica sobre las infidelidades de Tristan Thompson que salieron un día antes de que la empresaria ingresara en el hospital para dar a luz. La matriarca del clan ha querido evitar más especulaciones, cosa que parece prácticamente imposible, y rápidamente ha publicado un escrito en sus redes sociales para evitar que la gente se confunda. Y para confesar que no podría estar más feliz de que su nieta lleve un nombre que le trae a ella grandes recuerdos puesto que True formaba parte del nombre de su padre y de su abuelo paterno. Estoy emocionadísima de dar la bienvenida a mi preciosa nieta True. Un dato curioso. El nombre de mi abuelo paterno era True Otis Houghton. Mi padre era Robert True Houghton, por eso no puedo estar más emocionada de que Chloe haya llamado a su hija True, decía hablando de ese dato curioso para que se deje de especular. ¿Conseguirá Chloe olvidar las imágenes de Tristan? Y es que al pensar en la verdad, rápidamente se puede pensar que el nombre que le ha puesto la Itrielle a su hija no está para nada cogido al azar y mucho tiene que ver con la actual situación sentimental por la que está atravesando. Una situación muy complicada que Kardashian ha preferido dejar a un lado y perdonar lo que haya sucedido para centrarse únicamente en el cuidado de su recién nacida. No obstante, dicen las malas lenguas que, aunque le ha perdonado, ya ha empezado a hacer las maletas y recoger sus cosas para poner rumbo de nuevo a Los Ángeles tan pronto como pueda tomar un avión y dejar Cleveland. Aunque al hablar por primera vez de su hija, ha comentado que tanto mami como papi están locamente enamorados de ella.